Vecinos del Valle Chicama, nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia, en especial la violencia de este mal del sicariato, y nos solidarizamos con todas las familias agredidas por este mal. Igualmente rechazamos todas las conductas corruptas que generan violencia, como es el aprovechamiento político del dolor de las personas agredidas. Nosotros no estamos en contra de ninguna marcha. Aquellos que se esconden simplemente en esta tarde les digo que le están fallando al pueblo. Hay a ello con su conciencia, porque aquí no hay tintes políticos, acá no existen candidaturas o afanes personales. Y para que le quede bien claro, para que le quede bien claro, aquellos que creen que esto es un interés político, a mí no me une ni me inicia ningún afán político. Pero sí en contra de conocidos políticos que sin ningún pudor se aprovechan del dolor de las personas y de la población para lanzar sus candidaturas. ¿Qué más votos le daría a su candidato provincial? Ahí cómo evaluó las cualidades del candidato. Mire, el doctor Greco Quirós llamó a mi jefe, digamos así, al secretario regional, el señor Blanca Leña Luna, y quedaron en un buen acuerdo que se le va a apoyar con todo lo que se puede. Mire, usted sabe que cada persona tiene su foda, ¿no? Bueno, tiene fortaleza, tiene oportunidades, tiene debilidades y amenazas. El doctor Greco Quirós es un buen candidato. El doctor Greco tiene bastantes anticuerpos, pero sin embargo nuestro partido está confiando en él. Por eso que esperamos que él se deje... ¿Le van a dar la oportunidad? Le van a dar la oportunidad, pero también queremos que él se alinee con nosotros. Si estamos entrando es que sea para servir. Estos son los candidatos del PPC. Ahora mencionemos a todos los que ya tienen prácticamente candidato en cada distrito. Este, candidato en cada distrito. Este, candidato en cada distrito. ¿Del PPC? Sí, del PPC. Claro, pues le digo en Chicama, en mi persona. Correcto. En Santiago de Caos, el señor Genaro Bajerres, que ya abrió su local, ya pintó. El señor tiene bastante dinero, tiene bastante acogida. Este, en Casagrande el doctor Greco Quirós Díaz. Y en Casagrande el doctor Greco Quirós Díaz. Y en Casagrande el doctor Greco Quirós Díaz. Pueblo de Casagrande y del Valle Chicama, no nos dejemos utilizar por un político de dudosa reputación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!